Con la subrogación de ese fin de semana que incluía el día lunes 21, ya finalizando la jornada aproximadamente 22, 22, 30, nos informan que por calle Mancini 1538 se había producido un hecho delictivo que ya estaba constituida la policía, fuimos junto con el perito y le encontramos con el hecho que hoy ya es público, todos saben que en el pasillo interno de esa vivienda había aparecido una persona con un impacto de un disparo, arma de fuego bastante importante, pedrigones que remaron todo su rostro, el ojo reventado, por así decirte hablando en castellano, y que fue llevado prontamente al hospital, derivado a corriente, pero lamentablemente en el día siguiente se produjo su deceso y como era donante se practicaron ablaciones por el Cueca y Corro. En vinculación a ese hecho hay dos personas privadas de su libertad, se libraron la orden de detención primeramente y después se hizo la conversión de la detención en medidas de coerción que prevé el código después de la formalización de la imputación. Esto es la antigua declaración de imputado, con defensa, y se dividió la calificación delictual de las dos personas privadas de su libertad. La persona masculina está imputada de encubrimiento y tiene una prisión preventiva de 30 días, mientras que la persona femenina está imputada de homicidio y tiene una prisión preventiva hasta el juicio. Bien, se me adelantó una pregunta, ¿cuál era la vinculación de este hombre en la causa? ¿Por qué había sido detenido? ¿Él es vecino, vive en el pasillo, vive al lado? La vivienda tiene un frente donde está a su vez subdivida en dos viviendas. En una de ellas moraba, hasta el día siguiente, una persona que hoy está privada de su libertad, la de sexo femenino. Ingresando por el lateral derecho de esa vivienda es un pasillo que lleva hacia el patio interno donde existen dos viviendas precarias, divididas por Tacuara. En la primera estaba viviendo el señor que se encuentra en el puro de la Ciroberta e imputado por encubrimiento. Es la persona que, en forma indirecta, dio aviso sobre la ocurrencia de este hecho. Y la policía se apersonó en el lugar, de acuerdo a la información que teníamos en ese momento, era necesario privarlo de su libertad. Así se hizo. Después, con los elementos o la evidencia que tenemos hasta este momento, a él le corresponde la imputación de encubrimiento y es por ello que está con prisión preventiva por 30 días. Bien. Se habló mucho del arma. La pregunta es la siguiente. Con peritos, con autopsia, con la experiencia de los policías, con su experiencia también en la subrogación de la Fiscalía, ¿fue un arma casera o fue una escopeta? O sea, un arma, si bien no se encontró aparentemente todavía. Cuando se pidió el allanamiento se habló siempre de las dos cosas. tanto del arma escopeta convencional y también se habló de una posibilidad de un arma casera o denominada normalmente como una tumbera. Se libraron las órdenes de allanamiento en la búsqueda de los dos elementos. Ninguna de los dos fueron allan hasta el momento. En la calle hay versiones de que cuando ocurrió este hecho se apersonó un vehículo ciclomotor con dos personas que aparentemente del lugar se retiraron con lo que podría ser el arma larga en cuestión. Ese trabajoso de esa línea de investigación con la colaboración del jefe de la Unidad Regional 2 Nicolás Báez y su grupo de investigaciones pero lamentablemente hasta ahora esa arma no fue allá. ¿Se sigue realizando allanamiento? Se sigue realizando los allanamientos correspondientes siempre que tengamos elementos. Se atiende a diario a la familia que está preocupada por el esclarecimiento. Sabemos de que el día domingo hubo una marcha del silencio marcha por la justicia en esta ciudad de la cual participaron familiares directos y allegados a diario como te digo está la presencia de familiares para ver cómo avanza la causa precisamente hoy estuvo el padre del oxiso y se le formó lo que es lo que se está realizando y las teorías al desarrollar. Bien. En base a una publicación de un diario de Corrientes Capital no es que se investigó mucho acá la mayoría de la gente a la mañana el común de la gente pregunta por haber escuchado eso se habló de una cifra millonaria de dinero en el lugar ¿era cierto o no era cierto forma parte del expediente y si era cierto ¿por qué no fue secuestrado preventivamente? Bien con respecto a esa situación la hemos planteado el juez de garantía Jorge Gustavo Vallejo solicitándole que cuando se requisaba buscando las armas tumbera o escopeta también existiría la posibilidad o presunción de que había una cifra importante de dinero en el lugar por lo cual se pidió la incautación o el secuestro de ese elemento para poder contabilizar y tratar de investigar el origen el juez fue tajante en ese sentido diciendo de que no era materia de investigación o por lo menos no fue vinculada a la investigación tal como se presentó la teoría del caso de manera tal que no autorizó no se contó tampoco no autorizó el secuestro de ese bien denominado fungible que es un dinero cualquiera lo puede tener salvo que tenga numeración de serie y lo pueda brindar a simple vista nos informaron el personal policial y el secretario de la fiscalía que acompañó al personal para hacer el allanamiento que era cifra bastante importante muy cuantiosa a la simple vista pero como no estaba autorizado no se pudo requisar ni tocar y menos cuantificar precisamente la persona de sexo femenino que se encuentra vinculada moradora del lugar donde se practicó el allanamiento y secuestro de otros elementos manifestó que ella necesitaba en razón de que estaba privada su libertad y que tenía entendido que iba a quedar una temporada privada su libertad retirar ese elemento que no tenía vinculación a la causa y conforma el derecho de no cuantificar el dinero se lo retiró y se la entregó a una persona de su confianza para retirarlo el motivo por el cual esa cuestión no está vinculada a esta ley de investigación tal vez en otro LIF y con otro fiscal sea materia de investigación bien entonces descartamos que sea un millón dos tres o cuatro o cinco descartadísimos porque nosotros no tuvimos intervención no tuvimos el derecho de cuantificar o sea traducido castellano de contarlo exacto y ahora la última de mi parte en este caso ella estaba ligada a alguna otra causa y si estaba ligada ¿por qué no estaba detenida? claro había un run run también de Radio Pasillo de que hace un par de años seis o siete años tuvo un incidente muy similar a esto con respecto a otra pareja que la había disparado por la espalda y que la persona se recuperó se fue de la localidad pero ese hecho se buscó los registros del juzgado local no se fue podido localizar de manera tal y pedido el registro nacional de incidencia sobre los antecedentes de esta persona tampoco se registra de manera tal de que legalmente podemos decir que no existió ese hecho bien